Primera y segunda llamada, y empiezo a gritar, ¿va? ¿Qué quiere que le mande saludos a Valle de Santiago? ¿A quién? ¿A usted enseñan? A ver. ¿Qué pasa con la familia empresa? Un saludo... ¿Para qué página? Valle de Santiago, Caminos de Guanajuato. Esa es la página. Ajá, vayan a seguir a mi compa de... Valle de Santiago, Caminos de Guanajuato, ¿verdad? A ver, ahora sí. Vamos a mandar un saludo. Un saludo para mi mamá, que está en el cielo. Sí, tiene tres años en el cielo. El cielo es un motel de aquí del centro. Para que vayan a seguir a nuestras compas de Valle de Santiago, Caminos de Guanajuato. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Valle, 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 Valle de Santiago. Su alberca fue mi cuna, ¿cómo podré olvidarlo? Valle, 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 Valle de Santiago. El por siete volcanes, él se encuentra rodeado. ¿Sí o no? Además, ¿hace las cosas bien en tu niña? Esto perro no se parece a ti, pero está bien. Ya, pero si la registraste es tuya. ¿Sí o no? Sí, a huevo. Tú chínate los que quieran. Mira, no es por nada, pero vamos a hablar al chile. ¿Cámara? Listo. Se lo entregas con madre, sexy, cachondo. ¿Listo? No, es para tu mujer, para la niña. Ahorita le damos un regalera. Uno de estos. Uno de estos. Nada más no, este no se va, ¿eh? ¿Quién es el cuñón? ¡Cuñón! ¡Cuñón! ¿Qué es el cuñón? ¡Listo, vaya a la entrega! ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Esperaste! ¡Le picaste y no jugó a la morrilla, güey! ¡No manches! ¡Hija! Este es para ti Y no se lo vayas a prestar a tu mamá ni a tu papá Sí, mi amor No muerde Ahora traes esta El feo le dice al culero Familia Vamos a dar otro regalo ¿Quién quiere otro regalo? Mira, mi buena banda Voy a dar regalos chingones Pero si no se equivocan Y me dicen lo contrario a lo que yo les diga Cámara Música Todos aplaudiendo con más de bien chingón Quien la cague Lo señalamos, le gritamos Y no nos callamos hasta que se largue Échale Todos Y decimos Me dicen lo contrario Que sí No, no, espera, espera, espera Cara de chinche pedoro el que no me conteste Quien esté con su cara de huelepedo que se baje ahí abajo Cámara Todos me contestan Música Todos aplaudiendo Y decimos Que sí ¡Qué pedo, es pa' fuera! Ya sé que todos son bien pinches y borrachos Pero aguanten A ver Otra vez, papá Échale Todos al lado Y decimos Y decimos Que no Que no Que no Que no Que no Que no Abajo Izquierdo Delecha 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 Esa fuera Esa fuera Ya no Ninguno No, no No, no Voy a dar esto A ver Póngmelo un poquito más rápido A ver si es cierto Listo Si son bien vivos Se la saben Con animales Échale, papá Delecha Es gata No, pinche gato, perro Por eso, no manches, malditos libros A ver Es gato, gata, ok Que si, que no Que si, arriba, abajo Izquierda, derecha, blanco Negro, gato, gata Negro, izquierda Gallo, gata Oigan visto chingadas gallas ustedes Es gallina La fue con el recho y dice Mira más, allá va la galla Es gallina A ver De corrido papi De corrido, ahora si Espera, esperate Vamos a ensayarla, no Para no cagarla Porque si la graban que salga completa Decimos Gato Todos Gato Gata Perro Cera Gallo Camina Toro Toro ¿Quién dijo tora? A ver, última vez Gato Gata Perro Cera Gallo Camina Toro Guata Ahí está Ya quedó Ya no hay pedo ¿Ok? A ver, última Gato Gata Perro Perra Gallo Toro Gata Ahí está Cosoro así de corridito Cámara No sale porque no sale Música maestro No se podemos Decimos Que sí Que no Arriba Arriba Estudio Picando Nos Turks Te Marquina PNT Vállida Chav難in No S short ¿Quién Vállida Versa es tu madre, tu padre cuando me llevo yo con ustedes ni los conozco la tuya la están haciendo de pedro en gacho quien fue? toma la llegaste a la gordo fue? si ya estas en la universidad y con esas mamadas yo creo ya esta salio no si ya va a la segunda vuelta me gustó el maestro quien la quiere? gordo regalala papá familia para las personas que no me pudieron regalar una moneda o un billete voy a pasar hasta su lugar y lo voy a dejar en buenas manos eres el payaso de la ciudad y lugar más fresa del mundo de Irapuato para el mundo eres el payaso gallito vamos saludos buenas noches saludos voy a volver a entrar de ahí va a hacer la segunda llamada primera y segunda llamada y empiezo a gritar va? que quiere que le mande saludos a Valle de Santiago a quien? a usted señor? a ver un saludo para que página? Valle de Santiago Caminos de Guanajuato vayan a seguir a mi compa de Valle de Santiago Caminos de Guanajuato verdad? a ver ahora si vamos a mandar un saludo un saludo para mi mamá que que está en el cielo si tiene tres años en el cielo el cielo es un motel de aquí del centro para probarlo muy barato hay para que vayan a seguir a nuestras compas de Valle de Santiago Caminos de Guanajuato a ver que pasó señor? que pasó? en Valle de Santiago fue donde yo nací allí pasé mi infancia allí fui muy feliz en todas sus colonias también tuve un amor esos bellos recuerdos los llevo en mi corazón Valle, Valle, Valle Valle de Santiago su alberca fue mi cuna como podré olvidarlo Valle, Valle, Valle Valle de Santiago el por siete volcanes el se encuentra rodeado el saludo en el cielo y el como sonido tuve un amor y el voluntad y la ilusión es que no tenés con el